Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la tos crónica. Toz, en verdad, muy complicada. En ocasiones, pues, la persona ya tiene tiempo, ¿no? No lo puede solucionar. Bien, hay que buscar qué se debe, qué indagar. Y hay que hacer la fórmula normal correspondiente para combatir ya. Y librarse de una buena vez esa tos crónica. Es uno de los motivos, mayormente, ¿no? La gente acude bastante. Pues, ha buscado una solución con su plataforma médica correspondiente. Tanto en atención primaria, se dice, como en consultas de neumología, otorringolarongería. Bueno, ya sabemos ese tipo de trabalenguas, ¿no? Gente que se dedica, pues, a atender a los pacientes, pues, de vía respiratoria, de garganta. Y bien. Pero a veces, pues, no se encuentra el resultado apetecido, ¿no? Logramos resolverlo. Es cuando se dice que la tos es crónica. Bien, pero no es un padecimiento. Para medicina tradicional, pues, eso no es una enfermedad en sí. Padecimiento, sí, porque está uno padeciéndolo. Pero digamos que esté clasificado como una enfermedad. Pues, no. Porque, a la vez, es una defensa. La tos es uno de los principales mecanismos de defensa que poseen las vías respiratorias. Sí, nos protege frente a agentes extraños que irritan. Nuestras vías respiratorias. Por ejemplo, el humo. Llegamos a un lugar donde hay humo. Cruzamos por ahí. Y bueno, el humo, pues, daña los órganos de las vías respiratorias. Los pulmones, los bronquios, los alveolos, todo eso. Entonces, pues, uno empieza a toser. Quiere decir, empieza a protestar el organismo. No quiere estar en ese sitio. Entonces, pues, es un mecanismo de defensa, realmente, porque siempre está ese tipo de reacción pues, alertándonos sobre aquello que nos puede dañar vías respiratorias. Bien, aunque estos episodios, claro, pueden ser de corta duración. Puede ser en el contexto de un resfriado, nada más. No presenta, en ocasiones, ninguna otra complicación importante. Y, pues, se remite a los pocos días. O sea, se quita. Sin embargo, cuando la tos se alarga en el tiempo, sí vamos a tener que considerarlo como un problema de salud. Y pese a todo, de que no es una enfermedad en sí misma, pues, sí afecta. Y afecta mucho a la calidad de vida de una persona. Bueno, cuando la tos dura más de ocho semanas, persiste, a pesar de las terapias aplicadas, es cuando decimos tos crónica. Así se denomina, tos crónica. Y va a dar lugar a trastornos orgánicos, digamos, secundarios. Como es un camino en ritmo de sueño. La gente no puede dormir, está tosiendo en la noche. Puede provocar un síncope, mucha gente, o lo que se llama desmayo, ¿no? Se desvanece de tanto toser. O bien puede tener una fractura costal, o sea, de costilla. De tanto toser, llegan a fracturarse realmente, de, pues, esa tos que es crónica, es difícil, ¿no? Ya duró. Entonces, pues, muchos pacientes piensan que una tos de larga duración, es lo que es crónico, ¿no? De larga duración, es debida, pues, a un catarro mal curado. Quizá a la contaminación de las ciudades, al humo del tabaco. Bueno, no se le da la importancia que debiera como que pues, dirán, no hay de otra. Sin embargo, no, no hay que confiarse, porque puede ser un signo de una enfermedad en verdad grave. Por eso hay que resolver. Son mecanismos de alerta, de defensa, que hay que tomar en consideración. La tos es eso. Veamos qué síntomas se presentan cuando uno tiene una tos crónica. Bueno, hay goteo y congestión nasal. Corrimiento, ¿no? De nariz. Congestión porque no se puede respirar bien. También se siente una sensación del hígado que baja por la parte posterior de la garganta. ¿Sí? Retronasal o posnasal. Se siente el mal sabor agrio, ¿no? De esa mucosidad que ya se percibe pestilente, que se descompone. Hay un carraspeo frecuente de la garganta. No se trata de aclarar la garganta para que la voz no salga flemosa, ¿no? Por lo tanto, pues de tanto uno que está haciendo ese carraspeo de garganta, pues duele realmente a veces de manera intensa. La persona también pues está ronca. Hay sibilancias y dificultades para respirar. Sibilancias son esos pitidos. Decimos coloquialmente como el cabrito de los camotes, ¿verdad? Ese silbido muy clásico de las personas que tienen dificultad ya, pues para poder respirar bien. Ahora, otro síntoma también que hay que considerar porque a veces no lo incluimos y debemos siempre pensar en eso cuando uno anda buscando las soluciones. La acidez estomacal. Pues sí, también afecta el retorno, el reflujo. Ese gusto agio en la boca que llega y pues carcome, afecta, lastima, lesiona. En algunos casos llega a ver, llega a presentarse, llega a mirarse. Tos con sangre. Sí, la situación ya se está poniendo más difícil. Lo estamos atajando rápido del padecimiento. Bueno, hay que ver qué es lo que a veces aparece como padecimiento que puede venir. Un padecimiento solo o varios, bueno, enfermedades sería en este caso. y eso es responsable de los casos de tos crónica. Hay un goteo nasal posterior. Cuando la nariz o los senos paranasales están produciendo un exceso de mucosidad. Entonces gotea por la parte posterior de la garganta y bueno, pues provoca el reflejo de la tos. Repugnancia, ¿no? Náusea también. A esta afección se le denomina síndrome de tos de las vías respiratorias superiores. Bien, puede ser asma. La tos se relaciona con el asma. Puede aparecer o desaparecer en función pues de la estación del año, ¿no? Hace frío, calor, está templado, bueno, pues aparece o no aparece la tos, pero tiene que ver con el asma. Aparece luego de una infección de vías respiratorias superiores y claro, empeora con la exposición al frío. O también a ciertas sustancias químicas. Puede haber en el hogar también sustancias químicas, sobre todo en los productos de aseo y limpieza. O fragancias, ¿verdad? Sabemos que son muchas de ellas, pues no de origen natural, son químicas. O sea, hay que considerar muchas fragancias como pues químicas, sustancias químicas, materiales químicos, compuestos químicos. Eso produce como cierta alergia, cierta irritación a la hora de respirarlas. aunque huelen rico, delicioso, de todas maneras, al ser químicos se están agrediendo pieles respiratorias. Ahora, ¿existe un tipo de asma? es la variante, ¿no? a la toxígena del asma. O sea, cuando uno tose, es la la otra. En ese tipo de asma, pues, la tose es el síntoma principal. Entonces, por ese motivo, también puede aparecer tos constante, ¿no? Y estamos platicando de cuando hay enfermedad por reflujo gastroesofágico. Afección frecuente. O sea, los ácidos del estómago vuelven, retornan a ese tubo que conecta el estómago con la garganta, se llama esófago. Pues ahí agrede, ¿no? la cera. Esa irritación constante, pues, nos provoca esa tos crónica. Por lo tanto, cuando hagamos nuestra fórmula, por eso estamos indagando acerca del padecimiento para ver qué ayudas, qué acciones terapéuticas hay que incluir en la estrategia. Aquí, pues, agregar un tónico digestivo, ¿no? para que corrija o un astringente también, para que no esté tan inflamado. Todo eso es importante porque de lo contrario no resolvemos, la tos continúa. Pensamos que había respiratorias y, pues, el sistema digestivo, por eso siempre se incluye. Entonces, en el caso de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, los ácidos, pues, retornan, la cera, la estiman y, pues, irritan el esófago. Esta irritación constante es la que puede provocar la tos crónica y, además, esta tos en primer padecimiento es un círculo vicioso. También tenemos que considerar las infecciones porque la persona pudo haber tenido o tenía al mismo tiempo alguna infección, algún padecimiento por infección como gripe o resfrío o quizá otra infección de vía respiratoria superior. A veces ya no la tenemos. Pero, bueno, pues, quedó, digamos, la persona pues con este tipo de reflejo, ¿no? Porque quedó irritado, quedó inflamado, aún no se resuelve bien. Pues, hay que resolver ahora, aunque aparentemente ya no esté el padecimiento infeccioso, pero sí secuelas. O sea, daños posteriores. Que últimamente está pasando mucho eso, ¿no? Que después de que la persona padece, sufre una infección, pues resulta que más adelante aparecen las secuelas. O sea, afecciones consecuencia de lo que padeció. Hay que resolver. Hay, por ejemplo, infecciones en los pulmones. Pues sí, hay que tenerlas también. Pueden ser micóticas, bacterianas o virales. Pues es lo que hay que resolver. Vamos al corte y regresamos. Estamos platicando acerca de esa tos que no se retira, no se va, continúa, no nos deja dormir. Tocemos toda la noche, todo el día. Bueno, tenemos dificultad para respirar. Y bueno, pues, entra la desesperación, decíamos que hay que analizar e indagar cuál puede ser la razón, la circunstancia por la cual estamos con esa tos. Bueno, habría que indagar también si los medicamentos que estamos consumiendo no provocan ese efecto secundario. Por ejemplo, los medicamentos de la presión arterial se saben que los inhibidores se llaman así de enzima convertidora de angiotensina pues suelen recetarse para la presión arterial alta, también para la insuficiencia cardíaca y en algunas personas causan tos crónica. Entonces, en ese caso pues habría que ver si su fármaco le está provocando esta tos crónica. Pues para, desde luego, para pedir la sustitución, pero por su médico, no por cualquier persona que le dé alguna recomendación, tiene que ser principalmente o antes que nada con el que le prescribió para que el mismo sepa que cambió a ser. Ahora, la tos también se puede presentar por, digamos, aspiración, por ejemplo, de alimentos, ¿no? Los adultos que se van, decimos, por otro lado o cuerpos extraños en niños cuando se meten algo en la boca. Y sí, hay varias razones, ¿no? Por ejemplo, por tener padecimiento de los bronquios. O sea, cuando están inflamados, ¿no? A pesar de que sea a veces la inflamación pequeña, de toda manera está provocando esa tosecita, la tosa. ¿Alguna inflamación de vías respiratorias? No, precisamente causada por el asma, ¿no? por el ambiente, por el entorno. Hay factores de riesgo, por eso insistimos mucho en el entorno. Por ejemplo, un factor de riesgo para tener tos crónica, pues es el ser fumador. o bien ex fumador. Dicen los expertos que tienen que pasar 10 años para eliminar todos los químicos que uno fumó. siguen en el cuerpo. Entonces, aunque ya vayan varios años que se dejó la adicción, pues puede ser un factor de riesgo aún de tos crónica. También como pasivo, ¿no? O sea, el que está oliendo, que no está con el cigarrillo de los labios, pues también se puede provocar tos y daño en los pulmones. Como en la mayoría de los sitios ahora está realmente restringido el fumar o prohibido, pues muchas personas fuman en su casa y piensan que porque están en su recámara el humo no llega a los demás lugares de su propio hogar y si llega, sí, pues cuando uno entra a un sitio donde hay un fumador desde la puerta cuando la abre ya está muy intenso el olor. Muy fuerte quiere decir que hasta ahí es dañino, ¿no? Hasta donde la persona que fuma no cree y sobre todo tiene menores, habrá que tener un poquito de conciencia, ¿no? Bien, puede haber complicaciones también, hay que mencionarlas. Puede ser una interrupción de nuestro sueño, lo que estamos platicando, ¿no? La persona no descansa, pierde energía, ¿no? se debilita mucho porque pues no duerme de un jalón, entonces su cuerpo no descansa y pueden ser ya meses que no está descansando bien, la persona pues se pone muy de malas, muy irritable, muy explosiva y aparte con su tos que no soluciona, pues imagínense su estado de ánimo definitivamente pues es de tener miedo, ¿no? Bueno, hay dolor de cabeza, puede ser, ¿no? con las complicaciones que estamos platicando pues que afecta también en este sentido de que duele la cabeza, hay mareos, hay vómito también, la persona pues está transpirando excesivamente, puede tener pérdida de control de la vejiga, lo que llamamos incontinencia urinaria, sí, cuando la persona pues sin sentir, ¿no? orina a veces en su ropa o bien pues de tanta tos puede protruir, o sea, salir de su sitio la vejiga, la matriz y entonces decimos que tienen matriz caída, o vejiga caída, ¿no? porque se salió de su sitio hacia afuera y puede ser por la tos que está tos y tos en la persona, está haciendo mucho esfuerzo, aparte si tiene estreñimiento pues la situación es más difícil, ¿no? puede ser propensa la mujercita a tener estos malestares tan incómodos, tan desagradables, puede haber costillas fracturadas ¿eh? si, a veces uno ni lo cree, ¿no? ¿cómo? si, llega a ver, imagínense si la persona aparte tiene osteoporosis, o sea, los huesos porosos frágiles, delicados, no están consistentes, no están fuertes, no están resistentes, pues entonces fácilmente con el esfuerzo de estar tosiendo, se fractura a sus costillas puede desmayarse ¿sí? aunque no lo crean, bien, pues vamos a utilizar algunos recursos excelentes, ¿no? para atender este tipo de padecimientos, vamos a elegir la planta, ya tenemos algunas acciones terapéuticas, porque a la hora que vamos platicando, pues ya, vamos anotándolas, ¿no? vamos revisando cuáles son las causas, los síntomas, las complicaciones, y ya con eso elaboramos nuestra fórmula, por ejemplo, pues definitivamente sí, hay que quitar la tos, hay que utilizar antihistaminitos, porque ya vimos que tiene que ver con el asma, tiene que ver con los pulmones, entonces una planta pectoral, tiene que ver con los bronquios, quitamos un broncodilatador, que también espectore, entonces metemos también en nuestra estrategia, plantas pectorales, plantas espectorantes, para que fluidifiquen el moco, y pueda desprenderse y salir de donde está ahí, a veces provocando dificultad respiratoria, y bueno, vimos que también tenemos que utilizar plantas antisépticas, porque puede ser virus, bacteria, o puede ser un hongo, que esté anidado en los pulmones y que esté causando ahí una inflamación, irritación, una infección, pues que finalmente va a provocar tos, entonces pues ya con esto buscamos las candidatas, las plantas que tengan la mayoría de las acciones terapéuticas para que pues le avancemos bastante utilizando en esta selección plantas con la mayor cantidad de las acciones terapéuticas que se requieren, una de ellas, claro, hay muchas, esto es lo maravilloso, ¿no?, de nuestro conocimiento ancestral, de la botánica que nos heredaron diferentes culturas que han, pues, todavía, ¿no?, mostrado su grandeza. bien, en este caso, pues, utilizamos el caprifolio, se utiliza bastante porque es muy adecuado para el tratamiento de enfermedades respiratorias, tiene sustancias investigadas científicamente que ya se conocen, ¿no?, por ejemplo, el carbacrol, el geraniol, el ácido clorogénico, bueno, ese tipo de sustancias que contiene, o activos que contiene la planta, pues, le confieren sus propiedades antisépticas, el carbacrol y la luteolina, pues, son exactamente para la tos, son antitusivos, pero ya sabemos que no hay que quitar la tos, hay que aliviarla, o sea, hay que bajar su intensidad, en este caso, los antitusivos herbolarios no propiamente están suprimiendo de manera mecánica la tos, sino buscan las causas, lo que subyace para atenderlo, para que se desactive sola, pero si se utilizan antitusivos, pero en este sentido no hay que confundir, porque la tos sigue haciendo falta mientras continúe esa situación anómala que hay que corregir, utilizamos entonces, pues esta planta porque pues desinfecta bastante bien, o sea, contra agentes infecciosos que están provocando inflamación y que está provocando a su vez que haya tos, es un componente muy adecuado, lo utiliza mucho la gente para la gripe, es eficaz, ¿no?, para disminuir los síntomas negativos de la gripe, claro, pues está combatiendo el virus, pero también hay que combatir los síntomas que a veces se muestran muy severos, se utiliza también para hacer mejoras digestivas, porque ya vimos que también es menester atender, que la función digestiva esté correcta, esté adecuada, para que no haya reflujo, bueno, vamos a escuchar a Rubén, tiene más comentarios acerca de esta planta que nos ilustre para que más podemos utilizarla, adelante, bienvenido, te escuchamos. Gracias por la invitación y vamos a comenzar con el caprifolio, planta medicinal trepadora, siempre verde de flores blancas y también amarillentas, las flores dan un aroma muy rico, muy dulzón, esta planta maravillosa, esta enredadera se da en los muros, se da cerca de las ruinas y bueno, en medicina tradicional se emplea para combatir las fiebres altas, tiene la virtud de pues contrarrestar la acción negativa de los virus, de las bacterias, de los hongos que se llegan a anidar en los pulmones, que se llegan a anidar en los riñones, en el estómago, es una planta extraordinaria para expulsar los gérmenes del cuerpo, además el caprifolio disminuye el calor excesivo del cuerpo, maravillosa ayuda arbolaria para eliminar las toxinas del cuerpo, especialmente indicado para aquella persona que tiene retenidas muchas toxinas, muchos venenos en su hígado, en su sangre, limpia y purifica la sangre, limpia y purifica el hígado, perfecto para el hígado aquella persona que de repente siente náuseas, siente vómito, tiene ese dolor característico del hígado que es debajo de la costilla del lado derecho, ahí se siente un dolor punzante, se siente también la inflamación, incluso se llega a percibir un ardor en toda la parte media del estómago, hay que utilizar rápidamente aquí el caprifolio, los médicos tradicionales utilizan ampliamente el caprifolio para atender procesos catarrales, procesos de catarro crónico, elimina la irritación, elimina el dolor que se llega a presentar en la garganta, además de que expulsa perfectamente las flemas pegadas, las flemas adheridas. El caprifolio se utiliza con gran éxito contra las diarreas recurrentes, diarreas que vienen acompañadas de sangre, diarreas que vienen acompañadas de moco, asienta muy bien el estómago, mejora mucho la digestión, indicado para aquella persona que sufre de estreñimiento severo, estreñimiento crónico. El caprifolio se ha utilizado desde tiempos ancestrales para corregir la infección en los riñones, refresca muy bien los riñones, el caprifolio desaloja el calor excesivo de los riñones, desaloja el calor excesivo de la vejiga, este calor excesivo que es provocado por los gérmenes que producen mucha fermentación en el área del riñón, que producen mucha fermentación en el área de la vejiga, aquí el caprifolio elimina también la retención de líquidos en el cuerpo, activa con gran éxito la función renal, además el caprifolio da mucho vigor, da mucha fuerza a los riñones, la persona que tiene fatiga en el área renal puede utilizarlo, es una planta que se puede utilizar con mucha confianza, una planta muy amigable que ayuda mucho a los riñones, el caprifolio purifica y lava los riñones, por otra parte el caprifolio es una solución natural para la persona que sufre de reumatismo, aquella persona que siente las coyunturas tiesas, doloridas, que tiene restringido el movimiento de sus articulaciones, aquí el caprifolio gran ayuda para desinflamar las articulaciones, por otra parte el caprifolio en uso externo lo puede aplicar la persona como desinfectante sobre heridas, sobre llagas que tardan mucho tiempo en sanar, heridas o llagas que tienen pus, también nos ayuda perfectamente porque tiene una poderosa acción cicatrizante, aquí el caprifolio también nos va a ser de gran ayuda para aquella persona que tiene el pie diabético, ayuda bastante, lo cierra muy rápido, una planta que casi no se utiliza con ese fin, sin embargo tiene esta propiedad de cerrar heridas muy rápidamente, la persona que también sufre de venas holgadas, venas muy abultadas, las llamadas varices, aquí tiene un aliado excelente para corregir los problemas de circulación de la sangre, aquella persona que siente la pesadez de piernas, camina poco y se cansa mucho, se linchan los tobillos, se lincha la pantorrilla, aquí hay que hacer uso de la medicina tradicional, la medicina ancestral, a través de esta maravilla de planta que es el caprifolio, adelante maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, bien, le recordamos que si usted necesita una fórmula con gusto se la elaboramos, pero para enviarla nos ayuda bastante que nos proporcione un correo para que una vez concluida la elaboración de la fórmula se envíe en ese momento y usted la reciba ¿verdad? En el correo que usted nos indique. Bien, pues nuestra fórmula general la colocamos directamente, nuestra fórmula del día la colocamos directamente en nuestra página para que usted ahí la tenga disponible, la pueda reenviar o bien si lo desea pueda adquirir su fórmula y la tiene en línea para que usted inicie el tratamiento pues igual, rápido. Nuestra página para que la visite es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Puede comunicarse a través de Twitter arraba la voz guión bajo del ángel o bien a través de Facebook el ángel de tu salud México Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores En Pachuca Hidalgo calle Boulevard Rojo Gómez número 111 Coronel de Cuesco en el primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses entre los primeros semáforos entre la gasolinera Anotamos el teléfono para más informes 771 719 9790 771 719 9790 En Ixtapalapa en la calle Enrique Corona número 14 esto es en la Ciudad de México en Ixtapalapa calle Enrique Corona número 14 casi esquina con la avenida Armita Ixtapalapa a pocos pasos y a espaldas de la estación del metro de estación Ixtapalapa Telefono para informes 55 56 32 92 58 La atención es de lunes a sábado Bueno, de reciente apertura también en la Ciudad de México en el Centro Histórico en la calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones a una cuadra de la Farmacia París El teléfono es 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 En el Sahuelcoy de Estado de México también tienda autorizada en la avenida Adolfo López Mateos número 379 primer piso local 3 esto es en la Colonia Evolución a cuadra y media de la Garrolleta del Coyote con dirección al Mexibus junto a la lavandería Aquamatic El teléfono 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 la atención la atención la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 en Zumpango Estado de México tienda autorizada en la Plaza Juárez en el número 40 primer piso barrio de San Juan entre la calle Minna y José María Moreros frente al Palacio Municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la Purísima Concepción teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en circunvalación tienda autorizada en la medida anillo de circunvalación número 1016 letra A Colonia Merced Valbuena entre Juan Cuamatea y Adolfo Gurrión y a cuadra y media de la estación del metro de estación Merced el teléfono 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 Bien vamos a elaborar nuestra fórmula muy importante atender las vías respiratorias porque pues hay más adelante consecuencias por no atender tiene dificultad respiratoria o sea no llega bien el oxígeno la persona pues se siente exhausta cansada se agita con facilidad y pues hay que fortalecer bien los pulmones para evitar que haya microbios oportunistas que vayan a afectarnos aprovechando la fragilidad de nuestro estado por tener continuamente sin remisionar pues tos esa tos que se llama ya crónica bien fórmula para pues goteo congestión nasal tos crónica cuando hay una sensación de líquido que baja por la parte posterior de la garganta el goteo post nasal hay carraspeo frecuente de la garganta duele la garganta también hay ronquera sibilancias o ruidos hay dificultad para respirar aparte puede haber también hay que atender la acidez estomacal ese gusto agrio en la boca y bueno puede haber en casos no muy frecuentes pero llega a haber tos con sangre bien la fórmula entonces es para atender vía respiratoria fortalecerlas también que estén pues funcionando adecuadamente hagamos la fórmula lleva lo siguiente lleva querite de zorrillo flor de camarón boldina licoris magnolia de huerto caprifolio nuevamente querite de zorrillo flor de camarón boldina licoris magnolia de huerto caprifolio mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento después de cada alimento bueno ahora los suplementos que vamos a ocupar para fortalecer más la fórmula té rojo ajo con alanina ajo con alanina centaura pasto de trigo menciono otra vez té rojo ajo con alanina centaura pasto de trigo estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento ahora el suplemento adicional el suplemento del día para fortalecer vía respiratoria el sistema inmune fortalecernos en general incluso para gente que está debilitada que tiene anemia o que está con demasiado cansancio con falta de energía también lo puede tomar independientemente de la fórmula o junto con se llama elixir con cuatecomate y própolis elixir con cuatecomate y própolis la clave es 1823 no se me olvide 1823 se va a tomar un vasito dosificador al levantarse otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día al levantarse y antes de acostarse clave 1823 elixir con cuatecomate y própolis bien ya está la fórmula completa vamos al corte regresamos continuamos vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman vía telefónica bien vamos a hacerlo buenos días ¿con quién hablo? soy María del Carmen doctor bien a tus órdenes ¿en qué te ayudo? mire usted es para mi esposo hoy tiene 80 años 80 sí medía 1.79 pero ahora ya mide 1.50 porque se han corvado sí y pesa 50 56 kilos sí está bien ahora dime ¿qué le sucede? mire usted tiene incontinencia urinaria sí yo creo que fue provocada por un medicamento que siempre tomaba para poder orinar con plenitud sí y pues ahora no retiene para nada para nada este ha tomado algunas fórmulas pero le calman un poquito y después continúa bueno tiene alzaynes que la presentó hace dos años después de una anemia bueno y este al grado de que no sabía cómo se llamaba y estaba muy mal muy mal estaba pues muy mal y ahora últimamente ha tomado varias fórmulas y ya sale ya se baña ya se sabe vestir nada más que si todavía a veces se porta así como un niño ¿verdad? pero como un niño pequeño sí va muy adelantado doctor me da mucho gusto ahorita solamente te está tomando la este la lea real y el ¿cómo se llama el otro? no te preocupes de alguna forma algo así pero es el otro nombre sí y se han corvado doctor se han corvado mucho después de un golpe que llevó de un de lado se cayó y le tomaron placas y todo pero dijeron que no tenía nada pero posterior a eso se fue vamos a fortalecer entonces los huesos para que sean más fuertes para que no pierda tantos minerales ¿de la digestión cómo anda? ¿de la qué? ¿de la digestión? pues tiene buena digestión doctor nada más si hay que medir siempre la comida porque come mucho se le mide y que sea nutritiva y pues sí comprendo este es un poco estreñido pero con los jugos y la caminata se le mejora sí bueno este sabe usted lo que pasa es que tiene los intestinos muy apretados pero es por la posición que ha adaptado vamos a fortalecer huesos yo creo también y y la mala circulación no se coma más sí la mala circulación es la que le digo a usted de repente tiene los pies muy edematosos como morados pero este le pongo posición le levanto los pies lo pongo a caminar y le bajo la sal y todas esas cosas y mejora bueno sí pues voy a hacer su fórmula entonces sí, muy agradecida no, con gusto lo hacemos mira, necesitamos utilizar lo siguiente bambú chino vamos a utilizar cúrcuma mangle rojo también vamos a utilizar aquí en la fórmula alga espirulina para agregarla ahí entonces también alga espirulina vamos a utilizar angélica en la misma fórmula vamos a utilizar levadura de cerveza ya tenemos la fórmula completa fue lo siguiente bambú chino cúrcuma mangle rojo espirulina para hacerla mezclar o sea no es en cápsulas es en polvo y luego angélica y luego levadura de cerveza igual en polvo entonces ya mezclamos todos los ingredientes juntos y ya que están mezclados una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor y lo va a tomar antes de cada alimento antes de cada alimento vamos a utilizar los suplementos para apoyar más la fórmula utilizamos agar agar semilla de uva valeriana amarilla vamos a utilizar crisantel entonces fue así agar agar semilla de uva valeriana amarilla crisantel de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? señor buenos días habla Raimundo García servidor de usted señor gracias gracias a mi lo que pasa es que el día 15 de octubre me operaron de una litiastis renal sí aquí en el en el Instituto Mexicano del Seguro Social en la RAC sí y este traigo colocados dos catéteres dos catéteres doble jota bilaterales sí y este y dicen que me van a volver a operar pero yo ya no quiero operarme señor es una operación muy fuerte muy dolorosa estoy sí y este y quería ver si por medio de usted este sin que hubiera operación me podría deshacer todas las piedras que tengo porque tengo muchísimas piedras en los riñones y este o sea dice el médico que yo soy estoy propenso a producir este cálculos sí entiendo sí se puede con las plantas sí se puede señor sí ¿qué edad tiene? ¿qué debería de hacer o qué? tomar un té para que el mismo té las vaya quebrantando las vaya desbaratando ¿qué edad tiene? 68 doctor 68 ¿cuánto pesa? este entre 80 y 82 kilos su estatura este 175 175 bueno hacemos la formulación la empieza a tomar ¿no? se pone con vale le voy a hacer su fórmula para que la utilice para ir pues evitando que se sigan formando y los que ya están los litos pues desbaratarlos entonces anotamos que vamos a ocupar utilizamos lo siguiente palo de víbora té náhuatl yán té nindio ajal té escamonea aguehuete pues lo siguiente palo de víbora té náhuatl yán té nindio ajal té escamonea aguehuete mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso vamos a utilizar ahora suplementos o sea cápsulas utilizamos lo siguiente utilizamos epilobio violeta de castilla cachanes cachanes zaval por lo siguiente pilobio violeta de castilla cachanes zaval de esas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderlo atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días con la señora natalia natalia tus dones adelante te escucho ah mire necesito una fórmula para mi hijo si que edad tiene tiene 38 años si pesa pues pesara unos 70 kilos si tu estatura exactamente pero como uno como unos 72 bueno que le sucede mire él tiene un problema de rinitis desde niño pero pues ahora él se ha descuidado mucho y esa rinitis se le ha agravado y ahorita tiene un ator muy fuerte con el pecho congestionado lo que pasa es que él este cuando no trabaja pues se va con los amigos se descuida y ahora es el problema de que no le puedo dar algo porque puede salir contraproducente entonces por eso le hablé para pues desconfeccionar para desintoxicarle un poco de de que se va a fumar a tomar ajá también fumar aprovechamos para desintoxicarlo porque pues se va a fumar y luego eso ya tiene muchos años y él pues está muy renuente no quiere no acepta ir a consultar ni nada bueno hacerle un tratamiento pues para que también tiene como ira como depresión porque no no puede uno hablar así bien con él porque tiene separación de su familia bueno ah entiendo pero se pone agresivo o se pone triste no pues él sufre de miedo se pone triste ah y dice que cuando uno cuando él pida ayuda entonces no se mete pero pues a mí le preocupa porque como vivimos acá soy su mamá yo me pongo nerviosa porque yo también tengo problemas de ansiedad vamos a resolverlo no te mortifiques entonces hagamos el tratamiento mira lleva lo siguiente llévate pame noritén contra hierba acasóchil eneldo palo brasil también agregamos malva silvestre quedó bien excelente para él entonces te pame noritén contra hierba acasóchil enendos palo brasil malva silvestre mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma después de cada alimento cápsulas ajo con vitamina E malungay sábila levadura de cerveza es ajo con vitamina E malungay sábila levadura de cerveza una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Rubén Martínez muchas gracias por tu participación gracias profesor bien me despido con una frase de Doyle la mayoría de la gente escucha con la intención de responder no con el deseo de comprender hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación me 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 Gracias por ver el video.